Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no vengo, me parejo todo atrás Quiero soñar ritmos eslovas Y cuanto más de vida puede ser tan real I wanna make you feel, make you dance Make you feel, make you dance Make you feel, make you dance Make you feel, make you dance